Poder hacer un musical que es el sueño de cualquier actor que más o menos afina, vamos a ver, ¿eh? Un actor que canta, que afina, que... Entonces, por fin creo, creo que es el único musical que cualquier actor que más o menos no desafina mucho puede hacerlo. Y en total que estoy encantado y que larga vida es Palmarotti, que es un regalo para la ciudad de Madrid realmente como fue, un regalo para la ciudad de Barcelona. ¡Ivo al rey! ¡Eso! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!